Diego Lainez estará de regreso en México. Ayer se los dijimos, a Lainez no le salió su estrategia de pedir un sueldo alto para no regresar a México, pues Tigres, a base de billetazos, le dijo que estaba bien el sueldo que quería y lo podían pagar. Y aunque se aferró hasta el último momento a quedarse en el fútbol de Europa, pero desde España afirman que es un hecho su llegada a Tigres. Según informa Estadio Deportivo, a Diego Lainez no le quedó de otra más que aceptar que Tigres fue el único equipo dispuesto a pagar su sueldo y a pagar por lo que pedía el Betis, donde le informaron que ya no entraba en planes y lo mejor era salir. La transferencia será de 7 millones de euros, como ya se había establecido. Tigres pagará esta cantidad en tres pagos, uno inicial de 3 millones y se dividirá el resto a plazos fijos. A resaltar también está que los felinos solamente obtienen el 65% de la carta de Lainez, un 20% restante lo conservará el Betis y América seguirá conservando un 15% que tienen desde que se lo vendieron al Betis. Para todo estar hecho, desde España lo confirman y aquí solo se espera que se dé el anuncio oficial, aunque no hay que darlo por oficial aún, ya saben que luego estos temas cambian de un momento a otro. Pero ustedes, gambeteros, ¿creen que es lo mejor para Lainez? ¡Hola, gambeteros! Hoy les platico que al parecer Santiago Baños por fin se iría de la América. Ahorita les damos todos los detalles. Quien está muy molesto con su salida de Tigres es Florian Tován y podría meter en problemas a los felinos. Además, en Chivas ya han dado las razones por las que uno de los futbolistas que para Ricardo Cadena era indispensable, ahora está completamente borrado por Paunovic. Así que con toda esta información vamos con el mexicanatas de este día. El paso de Florian Tován por México fue decepcionante. La verdad es que sí fue una apuesta importante para Tigres, pero el francés nada más nunca se pudo acomodar para resaltar con el equipo. Tan solo unos chispazos y fue todo. La llegada de Diego Coca terminó por sepultar al campeón del mundo, quien ahora mismo está furioso con Tigres. Y no crean que es por el tema deportivo. Ahí el francés entendió que no entra en los planes del equipo y lo aceptó. Como que él mismo tuvo esa autocrítica de saber que no rindió como se esperaba. Pero no le toquen el tema del dinero, que ahí sí lanzó el grito al cielo bastante molesto y puede comenzar una batalla legal en contra de Tigres. Según información de Canal 6 y Willy González, Florian llegó a recibir su finiquito por haber rescindido su contrato. Y resultó que la cantidad de dinero que esperaba recibir está muy por debajo de lo que esperaba. Pues sigue siendo el mejor pagado, no solo de Tigres, sino también de todo el fútbol mexicano. Buscó una mayor cantidad y ya se reunió con abogados para pelear por lo que cree justo tras salir del equipo. Añadido a esta situación, Florian Tuvan este día se presentó a entrenar con el equipo. Sin embargo, no lo dejaron entrar. Sí le permitieron el acceso a las instalaciones, pero no lo dejaron entrenar con el resto del equipo y acudió con sus abogados para definir su situación. Esto sí, la verdad, puede ser tomado como algo feo de parte de Tigres, pues una situación similar la vive Jorge Meré con el América. Y al español sí le permiten entrenar para mantenerse en forma. Lo que sí hay que dejar claro es que en Tigres buscaron acomodarlo en otros equipos del fútbol mexicano. Lo ofrecieron con América y con Pachuca, pero debido a su sueldo bastante elevado, de plano ninguno de los dos equipos siquiera tomó en serio este ofrecimiento. Al final, insisto, un paso gris de Tuvan por el fútbol mexicano. La pretemporada de Chivas fue bastante buena. Hacía creer que el rebaño podría tener un gran inicio de torneo y hasta el momento ha generado muchas dudas. Aunque hay que decirlo, apenas son tres partidos. Hay que darle tiempo, pero dentro de la plantilla, a quien no le dan tiempo está Luis Olivas, quien parece está borrado por el entrenador. Olivas era un jugador clave para Ricardo Cadena. Incluso sus actuaciones con Chivas apenas el torneo pasado lo llevaron a ser seleccionado nacional. Por eso extraña no verlo a veces ni siquiera como opción de cambio. Pero este tema lo ha explicado el periodista José María Garrido. Según la información del periodista, el problema con Luis Olivas es que el jugador no está mentalmente en el equipo. No dio detalles de qué es lo que sucede, pero de plano no lo ven conectado con el rebaño y eso le está costando no ser tomado en cuenta por Paunovic. Sea lo que esté pasando, esperamos que pronto pase, pues ha demostrado ser un jugador importante en la defensa del equipo. Este día en América llamó la atención que durante la práctica no estuvo aún presentes tres jugadores, Alejandro Sendejas, Federico Viñas y Jürgen Damm. Hasta el momento no se ha dado el motivo de la ausencia de los tres jugadores, pero en el caso del uruguayo puede ser debido al golpe en la pierna derecha que no lo dejó ser parte del partido en contra de Puebla. En Mazatlán ya amarraron un refuerzo más, pues al ver el terrible inicio de torneo que han tenido, saben que deben de mejorar mucho en defensa y han convencido a que el futbolista Luis Fernando Quintana se une a los cañoneros. El canterano de Pumas quedó como agente libre tras no entrar en planes de Necaxa, por lo que se unirá a Mazatlán para esta clausura 2023. Un tema que sigue dando de qué hablar es la posible llegada de Falcao a Cruz Azul. Pasan los días y sigue pareciendo cercana. Ahora Azteca Deportes ha mencionado que el futbolista colombiano tendría un sueldo de 2 millones de dólares al año si firma con la máquina, lo que ha hecho que el delantero quiera llegar a la Liga MX, pero de momento nada confirmado, gambeteros. Aunque está muy cerca de regresar a las canchas y este martes José Juan Macías ya se va a integrar al primer equipo en Chivas, van a llevar poco a poco al delantero y está descartado para jugar ante los Bravos de Juárez el próximo sábado. La buena noticia es que su regreso está a nada de darse, por lo que la delantera del rebaño se verá beneficiada. A Santos Laguna se le ha complicado mucho el tema de los refuerzos, pero desde Argentina ya reportan que por fin han amarrado a uno. Se trata del futbolista Lucas González, quien llegará a préstamo con opción a compra por 1.8 millones de dólares. El jugador llega procedente de Independiente. Diego Coca se ha convertido en el director técnico mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. De acuerdo a David Medrano, el argentino tiene un sueldo de casi 4 millones de dólares al año, cantidad con la que incluso superó el sueldo del Tata Martino con la selección mexicana. Después de su paso por el fútbol de Europa, deciré Monsiváis regresará al fútbol mexicano y lo hará con rayadas. Equipo en donde es una histórica y le abrieron las puertas para que regrese al fútbol mexicano. Quien ha dejado mucho que desear en este inicio de torneos en América, pero sobre todo el 10 del equipo, Diego Valdés. Futbolista que de plano no ha estado a la altura en este inicio de torneo y las críticas en su contra han sido duras. De hecho, de acuerdo a los reportes recientes, parece que el Tana Ortiz no le daría oportunidad como titular el próximo partido, pero ya veremos qué pasa. Lo que es un hecho es que su rendimiento ha sido bajo. Quien ha ido perdiendo protagonismo en el América es Santiago Baños. ¿Se han fijado en eso, gambeteros? El presidente deportivo ya no presenta a los refuerzos, tampoco da reconocimientos a los jugadores y poco a poco parece estar haciéndose a un lado. Pero esto tiene una buena explicación. Y es que según informan los periodistas Jonathan Peña y Juan Carlos Zúñiga, el directivo Zulcrema estaría cerca de salir del equipo. Todo debido a que lleva la mano para regresar como directivo de la selección mexicana en el nuevo proyecto, mismo que sí lo comandaría Miguel Herrera. Según la información de ambos periodistas, el proyecto de Miguel Herrera y Santiago Baños es el que quiere John De Luis en la selección, sobre todo teniendo en cuenta que ellos tres ya trabajaron en el América y dieron buenos resultados, por lo que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol quiere convencer a los dueños que es el proyecto ideal. Es por eso que al América han ido llegando directivos como Diego Ramírez y Héctor González Iñárritu. Pues si se convencen en que Miguel Herrera tiene que ser el entrenador del tri, ya tienen bien cubierta la salida de Baños del América. No hay nada confirmado, pero para los seguidores del América, ¿qué piden y piden su salida cada fin de semana? Bueno, parece que en una de esas se les puede cumplir. Pero bueno, recuerden que todo depende si Miguel Herrera es el próximo entrenador de la selección mexicana, puesto en el que está peleando con otros cuatro entrenadores y que, por supuesto, les tenemos un video especial a detalle sobre los candidatos definitivos a ser el próximo entrenador del tri. Así que estén atentos en estos próximos videos para que no se pierdan ningún detalle. Y ya saben que nosotros los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.